... Pero en todo caso lo que sí está claro es que en todas partes lo que hay es terror, miedo a la presión popular que se va a ejercer en Venezuela el 26, 27 y 28 de octubre porque vamos a recoger millones de millones de voluntades. Las encuestas indican que son 12 millones de personas que están dispuestas a movilizarse. Yo quiero ver qué va a hacer el gobierno con 12 millones de personas en la calle exigiendo que haya un cambio. Este pueblo ha dado demostraciones de ser un pueblo pacífico. Las amenazas que hacen desde el oficialismo no van a poder evitar que nos movilicemos. A ese pueblo que está esperanzado en ese referéndum que sigan teniendo fe, que nosotros vamos a luchar junto a ellos para que este camino se abra, para que podamos obligar a este gobierno a contarse, para derribar las murallas institucionales que nos han puesto y para convocar a todo el pueblo unido a la calle para pacíficamente defender nuestro derecho constitucional de lograr un cambio a través del voto y a través de una elección popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!